Soy papá soltero de tres princesitas, Sara de siete, Rebeca de nueve y Sibana de trece. A nosotros lo que nos pasó en nuestra familia, pasó por un tema de violencia doméstica como se dice, en el que el Poder Judicial hizo una mala praxis acá y con nosotros, y quedamos solos con la ropa puesta y quedamos en la calle, mis tres hijas y yo, Sara, Rebeca y Sibana. Entonces tuvimos que andar para arriba y para abajo, quedándonos en la casa de un amigo, de otro, de otro. Yo conocía algo del Evangelio, pero no de esta manera, no estaba tan cercano a Cristo. Bueno, y estaba apartado en ese momento y quería buscarle a Dios. Entonces, en el trabajo encontré a Nuevo Tiempo. Me acuerdo que buscaba a Dios por todos lados y, bueno, encontré a Nuevo Tiempo, gracias a Dios. Me encantó la radio porque vi que era, que todo era edificante. Y me gustó porque lo que más me gustó, lo que más me atrapó fue que siempre está, toda la programación está como pendiente de aportar a lo que es la familia en general, ¿no? Tanto a la espiritualidad como en el área de la salud, y, bueno, a los papás, que también somos hijos y hermanos, vecinos. Este, y, bueno, he aprendido muchísimo, muchísimo, sobre todo como papá. Este, y me ha servido mucho porque he sido como ser humano, ¿no? Como cristiano, este, he aprendido mucho de Cristo, he aprendido mucho de su palabra. Y, bueno, la verdad es que hoy en día en nuestro hogar es un pilar fundamental, la radio en casa, porque está las 24 horas y, bueno, que tengo paz, mis hijas tienen paz. Y, bueno, todo, todo se dio como tenía que quedarse porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Este, y la verdad que yo digo siempre que es evidente que Dios me ha puesto paz porque si no, 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 yo no hubiera podido sobrellevar toda la situación que vino enseguida después de la separación y todo eso. Este, y la paz, más allá de que uno ore y busque a través de la Biblia y todo, la radio ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, bueno, yo sé que si no, si no hubiera encontrado la radio, me hubiera costado, me hubiera costado bastante más porque es una compañía, es como un bálsamo, como dice la palabra, ¿no? Y algo que me sirve mucho como papá y a mis hijas, como hijas, es que muchas veces lo que yo les digo, muchas veces, después lo escuchan a través de la radio. Entonces, es una tranquilidad para mí y para ellas también. La verdad que he aprendido mucho. Es como que me educa la radio. Dios me educa a través de la radio. Porque, claro, a veces uno, al no haber podido recibir la educación que uno necesita tanto en el hogar como académica, pues es como que choca con la sociedad o con la vida en general. Y, bueno, en sí, en pocas palabras, el cambio, digamos, sería como que tengo una certeza de que lo que estoy inculcando a mis hijas viene de arriba y me sirve. Me sirve mucho como ser humano y como papá, que es mi gran preocupación, digamos, mi trabajo principal. Nosotros acá en casa, con mis hijas, hablamos del tema del perdón y más allá de que no depende, nosotros no podemos solucionar todo desde nuestra parte. Yo sé que si no fuéramos cristianos, todo hubiera sido peor. Y el tema del perdón no pasa 15 días, no pasa una semana sin que esté siempre Dios tocando a través de la radio. Y lo hemos conversado, lo conversamos con mis hijas. Y, bueno, como que estamos ahí esperando que sucedan algunas cosas, porque queremos que esté todo mejor, llevarnos mejor. Para mí la radio es un pilar en mi vida. Sí, porque necesito de la radio para estar bien yo y para que mis hijas reciban lo que yo recibo, que ellas lo reciban directamente de Dios. Todo ese amor, esa sabiduría que viene de arriba, a través de la radio. Todo ese amor, esa sabiduría que viene de arriba. Todo ese amor, esa sabiduría que viene de arriba. Todo ese amor, esa sabiduría que se puede que el lo recibo,iad y lluvir el ra en el medio. Todo ese amor, esa sabiduría que viene de arriba.